Si tú no me quieres, es mejor que tú me des Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo Mami soy yo Que me tratas así, 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 si no fuera nada Si es mi tiento, eso a mí no me agrada No, 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 que me tratas así, 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 si no fuera nada Si es mi tiento, eso a mí no me agrada Con la mambo Dile Matías Con razón Me quedo dando vuelta en mi habitación Que me tratas así, 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 si no fuera nada Si es mi tiento, eso a mí no me agrada No, 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 que me tratas así, 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 si no fuera nada Si es mi tiento, eso a mí no me agrada Con la mambo Matías Pásalo la mano El fulte Vamos al mambo Vamos al mambo Los chavis Los chaviseros Sí, sí, ya lo maté El fulte Oye Revolucionando Revolucionando el mambo El fulte Acabó un tonto Omega Hay palabras Y Chancéalo Swing Acabó un tonto Sigo adelante El fulte Vamos al mambo El fulte Super éxito En navidad Si tú no me quieres Es mejor que tú me des Si tú no me llevas No me traigas No me hilo Si tú no me quieres Es mejor que tú me des Si tú no me llevas No me traigas No me hilo Si tú no me quieres Es mejor que tú me des Si tú no me llevas No me traigas No me hilo Si tú no me quieres Es mejor que tú me des Si tú no me llevas No me traigas Camilo Y a ver, cuídame Ya sé a los A ver, a ver Ay, 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 que va a ver Dime tú No sé Pila de mambo El fuerte Quítenme la gorra Para allá, Jaira Eh Es que niño Yo no sé El fuerte Lo mató Vamos al marzo Lo desafinado Punto pro Punto pro Punto pro Para Dayana Uh Es onza El fuerte Vamos al marzo Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué Yo creía que me quería Pero me callé Yo creí que era de veras Todo tu cariño Y ahora que tú me dejas Solo me quedé Que me tratas así Así, así Si no fuera nada Ay, no Sigues mintiéndome Eso a mí no Eso a mí no me agrada No, no, no Me tratas así Sí, sí Si no fuera nada Ay, no Sigues mintiéndome Eso a mí no me agrada No, no José Río Acabó justo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cielo Cielo El fuerte Acarícialo Oye César Ay, ay, ay Vamo' al marzo Chancéalo Rompe, señora Omega El Ix Dice el mamiguito de Omega Ahí viene Santa Claus Super éxitos El Walter Don César Blox El Walter Dame Lu Dime tú Fuera Lo mató ¿Por qué me tratas así? Así Así